Últimos días de inscripción en Mecenas House, propuestas de inglés y portugués. Buen día, Rosana. Como siempre, la propuesta es muy completa para niños chiquititos, empezando desde los 5 años hasta los 99, como yo siempre te digo, a título de broma, pero en serio. Es en broma, pero en serio. Bueno, tenemos los cursos ya, algunos empezados, otros comenzando en los primeros días de abril, pero la inscripción sigue abierta, sobre todo para adultos, que son los que se demoran un poquito más. Parecería que primero los niños y después los papás y las mamás se dedican a inglés. ¿Siempre estamos hablando de inglés y de portugués? Estamos hablando de inglés y de portugués. Hay otras actividades también, pero seguramente en otra oportunidad vamos a mencionar, tales como teatro en inglés, el llamado Drama Club, los viernes. Con respecto a inglés, por supuesto, seguimos con la preparación de los exámenes internacionales para niños y para adolescentes. Y también tenemos la sorpresa, como ya te conté en nuestro encuentro anterior, en febrero, de la preparación del examen internacional de portugués, el CELPE-BRAS. ¿Los horarios de atención en el House de las clases? Los horarios de atención son de 8 a 12 y luego de 17 a 21. La mayoría de los cursos suceden a la tarde, pero este año tenemos también cursos abiertos a la mañana, así que visítennos, hay horarios para todo el mundo. ¿Tengo más para agregar? Sí, cómo no. La comunidad católica, sobre todo, tiene un motivo nuevo de alegría este año, así que quiero desearles felices Pascuas y a todos los demás un feliz año. ¡Gracias!